Y va a dar Torres a la pelota buscando el primero 7 minutos del segundo tiempo Partido 0 a 0 Al área viene el centro de Juan Manuel Torres Despeja presentado Saca allí Canan Le queda el rebote a Trepo Allí va Cipriano, tira el centro de derecha Martinucho que no puede, caía Martínez en el área Le quedó la pelota Kessler Allí viene Ivo, fue para Martínez Le pegó el rebote En la marca de Dijiano, ahí viene el cabezazo Martinucho ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! Del colegial, del tricolor de Munro, de Alejandro Martinucho Que aprovechó el rebote que quedó bollando allí en el área Tras idas y venidas En el área chica, le quedó para la zurda, le dio de volea En 7, casi 8 minutos del segundo tiempo Colegiales 1, los andes 0 Se sacan las fotos, posan para los fotógrafos, los jueves de cole Que festejan este triunfo Que festejan la punta Una jugada que no terminaba de morir Primero Martínez que cae Un penal que no existe El pase atrás de Kessler Rebota la pelota en Dijiano Mete el cabezazo Perfectamente habilitado Entra Martinucho Levanta su mano, lugar Sopiendo, ahí no hay Él mismo está habilitando Y bueno, ahora se la agarran con Kessler Lo va a hacer Machado Allí va el envío de Machado Buscándolo a Oro Despeja, presentado Mete Machado otra vez A buscarla Pablo Oro Se mete en el área Oro, atención Va Oro, le va a pegar al arco Oro ¡Gol! 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 De Colegiales Lo hizo Pablo Oro Se metió en el área Contra la raya No tenía ángulo para rematar Pero lo hizo igual No pudo hacer nada Romero Y a los 48, casi 49 Del segundo tiempo Colegiales lo liquida Colegiales 2 Los Andes 0 Oro es lo que encuentra Colegiales Con este triunfo Oro es lo que encuentra Colegiales Con esta definición de Pablo Que espera ver Como a Chica Romero Que le gana muy bien La posición Ha presentado Que no va a llegar cansado Matías También por el desgaste De todo el partido Va a salir Los Andes Desde el fondo ahora Termina llegando el remate Pasa algo entre Martinucci Lugarso Mientras tanto Le queda la pelota a Oro Allí va Oro Cuando el árbitro Dice que no hay tiempo Para más Bueno, bueno Se desmaga Y se arma El tole tole Y hay piñas Directamente Trompadas entre presentado Y Ordano Ahora Una vergüenza Lo ha presentado A la piña limpia Patada de todo presentado Va a ser impulsado Presentado al menos de oficio Lo va a buscar Martínez Para frenarlo Pero además ha jugado muy Pero además ha jugado muy Muy bien Gracias por ver el video.